Hola y bienvenidos a una nueva entrega del canal En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de la Aya Neo La Aya Neo para los que no sepan lo que es Es una consola china Realmente es un PC con un formato parecido al de una Nintendo Switch Que lleva un procesador AMD Y que la verdad me lo pillé a principios de año Antes de que se anunciara Steam Deck La consola con el mismo formato que va a tener Valve Y entre los retrasos Cambios de reglamentación con respecto a importaciones de China y tal Ha salido por un pico bastante alto Esta es la versión Han tardado bastante, han tardado como unos 6 meses en enviarla Esta es la versión de un terabyte Blanca Ya podéis ver aquí que se han currado todo el tema de gráficos AMD A ver si esto lo podemos ver Gráficos AMD Ryzen 5 4500 Es la versión que tiene las teclas verdes La van a cambiar por una versión que tiene teclas blancas Pero preferí no retrasar más el envío Porque ya ha llevado bastante Y vamos a ver si esto lo podemos sacar Porque esto es un unboxing Me lo han dejado aquí con un protector de pantalla Esto es una sorpresa Creo Y vamos a ver el aspecto que tiene esto Como podéis ver tiene gatillos Esto la idea es tener un formato de consola Con gatillos Y que tengan Es parecido un poco a una GP de Win De hecho yo tenía una GP de Win 1 Y lo cambiamos a Bueno, en realidad me compré esto porque se me estropeó Tenía una de las de primera generación Y Esto Es lo que viene a sustituirla En un principio Como todavía no ha salido el Steam Deck No sabemos exactamente Cómo se comparará Pero esto en un principio Se anunció como que era capaz de soportar el Cyberpunk Aunque tampoco con unas Con unos FPS espectaculares Porque lleva una gráfica integrada Y se calcula que La duración de batería será como En unas 5 horas Todavía no le voy a quitar el Todavía no le voy a quitar la pega Vamos a ver lo que tiene de puertos Tiene por aquí un par de USB-C Uno de ellos Si no recuerdo mal Creo que es de carga Otro es Thunderbolt Tiene otro puerto Para carga por debajo Si no recuerdo mal Creo que este es de carga Tiene Estos son botones Para el encendido Y a nivel de puertos No le veo mucho más Uno de estos puertos Como Thunderbolt Puede utilizarse como Puede utilizarse para El vídeo Lo cual está guay Y por lo que veo Esto Tiene Esto tiene buena pinta Además esto es pulsable Y Ya poco más puedo hacer Sin encenderla Sin encenderla Porque Lo que sí que he visto Lo que sí que veo Es que No tiene No tiene el agarre Que tendríamos Con una Con una Steam Deck De hecho es liso Y No se siente tan pesada Como yo esperaba Francamente Yo esperaba que fuera Bastante más tocha Y A ver Que más nos viene con la caja Debajo Supongo que aquí Están los cargadores Correcto Vienen con un cargador europeo Esto que supongo Que serán garantías Y esto principalmente Son cargadores Un par de dangles Esto es un adaptador Para USB normal Aunque Esto tiene pinta De que se va a perder A los dos segundos Esto supongo que será el cable Y aquí poco más Aquí poco más que ver Luego además Ha venido con una caja Que pone Giftbox Que esto creo que es Lo que han ido regalando A todos los que estuvieron Con lo del tema De la llaneo Esto no sé que es Sinceramente Ah Una Aquí está el templado Y está el templado Esto no lo había pedido Pero Gracias Que des por traerlo Que des por venir Esto creo que es un Si no me equivoco Creo que esto es un Esto es para poder agarrar No vamos a tener Otro remedio que abrirlo Esto es papel Así que Dios mío Estoy perdiendo valor Si Es lo que yo he esperado Esto es para poderse Esto es Un soporte Para abrirlo Pudiendo llevar Supongo que esto Se tendrá que pegar En alguna parte De la consola Para que lo podamos llevar Y que no se nos caiga Aquí creo que son Estos son cables Correcto Estos son cables de carga Esto parece un adaptador De iPhone Curioso Y aquí hay otro Que no se lo que lleva Aquí hay otro sobre Que estos son Para que le Esto es para que le Peguemos cosas Y embellecerlo Bueno La verdad es que No está mal Cositas de Evangelion Que esto tiene pinta De que no tiene Esto no creo Que sea licenciado Francamente Pero bueno Si le podemos poner Alguna cosita de Evangelion Se agradece Aunque yo Hubiera preferido Alguna cosita Un poco más de marca Sinceramente Pero bueno Estos son regalitos Y dentro de lo que cabe Son regalitos Que no van mal Ah Y unas pegatinas Para ir en plan Rollo retro En caso de que no te guste En caso de que no te guste Lo que ves Cosa que Mola Y esto es Todo lo que contiene El unboxing De la Ianeo Ya Lo próximo será Ver Que tal funciona Con los juegos Supongo que la configuración Y todo esto Me llevará un ratito Y bueno Hemos tenido que Volver a Descargar Windows 10 Porque Una de las cosas Que tiene la Ianeo Cosa que ya había visto Que había Por ahí Cositas de la configuración Que es que Te viene en chino Lo puedes poner En inglés Pero luego No puedes ni configurar No puedo ni cambiar la hora Así que Va a tocar Hacer un update De Windows No le voy a poner 11 A pesar de que está A dos días Y hay gente que le ha puesto Windows 11 Pero quiero ver Como funciona En Windows 10 Bueno Ya hemos terminado De arreglar Los problemas Que teníamos Con la configuración De Ianeo Ya hemos podido Ya ha pasado un día Ya he podido Más o menos probarla Y bueno Os quería enseñar también Lo que vino a sustituirla O sea Lo que vino a sustituirla Ianeo Que es una GP de Win Que se me desmontó Completamente El año pasado Por un problema de placa Y que es Mi consola Bueno Era mi consola portátil Principalmente Porque había tenido 3DS Y estaba un poco harto De tener que comprar Software Cada vez que cambiaba De consola Y me dije Pues mira Ya puestos Formato Más o menos Pequeñito Y Principalmente Lo que hacía con esto Evidentemente Porque no tenía Tanta potencia Como lo que tiene esto Era Que jugaba A juegos Que lo pudieran Que la pudieran Soportar Principalmente Esto utilizaba Una Intel No recuerdo mal Creo que tenía Uno de los últimos Modelos De Atom Y La verdad es que Para Tenía Una pantalla táctil Evidentemente De las dos crucetas Que tenían Varias selecciones Y un teclado físico Que bueno Un teclado físico Que prácticamente es de móvil Con lo cual Teclear Como que no Pero que tenía Ciertas Ciertas ventajas Y Tenía bastantes Ventajas Y Una de las cosas Que Que utilizaba También Para lo que lo utilizaba Mucho Era para hacer Retroinformática Principalmente Utiliza Tiraba bastante Del catálogo De Google Games Y he aprendido Bastante Utilizando este aparato Pero se me Escacharró El año pasado Así que Tenéis La llaneo Tal y como Os debería llegar Evidentemente No sé Los programas Y Principalmente Uno de los programas Que le he metido Es el controller companion Que voy a intentar Quitar En cuanto pueda Porque si no Nos va a dar Algún que otro Problemilla Vale Principalmente Uno de los problemas Que vais a encontrar Es que no hay teclado No tiene teclado A la diferencia Del GP de Win Que venía con un teclado Aunque fuera Aunque fuera Minimalista Y que no serviría Para teclear Realmente Si que tiene un teclado Físico Y hasta la GP de Win 3 Siguen manteniendo Teclados físicos Lo consigo Una de las grandes Ventajas Con respecto a esto Como puedes ver No me sale teclado En pantalla Directamente Para poder hacerlo Hay que darle aquí Y entonces A partir de aquí Podemos escribir Lo que nosotros queramos Que es uno De los grandes problemas Que bueno A ver La pantalla es completamente Táctil Pero eso significa Que hay algunos Entornos Donde este teclado No va a funcionar O no va a funcionar También como el teclado De un PC En caso que tengáis Por ejemplo Que acceder a las F O combinaciones De teclas especiales No vais a poder Para eso están Algunas de las teclas De aquí Algunas de las teclas De aquí Tienen que ver Directamente Con que sea un mando Vale Tenemos aquí Dos teclas Que son de mando Desde Xbox Esto que sería La tecla Home Que yo la he deshabilitado Porque normalmente Lo que hace Es que te sale El Game Bar De Windows Y yo lo he deshabilitado Para que cuando se haga así No parece que creo Que ahora mismo como he cerrado He cerrado Steam Me parece que va a funcionar Voy a abrir Steam Ya de paso Tenemos aquí Un botón Que es para los LEDs Que también controla Las funciones De vibración Sí Porque esto tiene vibración Aunque parezca mentira Esto Esto vibra Por cierto Esto está Vamos a intentar abrir Oh Bueno Steam si sigue sin abrir Eso probablemente será Porque tenga algún tipo De proceso Que está clavado Para esto También sirven Algunas de las teclas Que tenemos por aquí Como por ejemplo Aquí tenemos una tecla Que es para ir directamente Al menú de Windows Tenemos una que es Para hacer directamente Escape A cualquier A cualquier cosa Volvemos a tener El nuevo De nuevo un tren Vamos a esperar A que pase Es lo que vi Vosotros normalmente En la mayor parte De los vídeos No soléis experimentarlo Pero vivo El lado de un tren Y luego tenemos por aquí Un botón Que es el de Task Manager Y aquí le podemos ir directamente A la administración de tareas No es la manera más elegante De hacerlo Pero así podemos ver Si tenemos por ejemplo Un proceso Que esté colgado O que no nos deje avanzar En este caso Estoy buscando Un proceso de Steam Mira aquí tenemos El Steam Que está colgado De hecho Si el proceso de Steam Lo finalizamos Ahora nos dejará Arrancarlo Con normalidad ¿Veis? Ya está Tan simple como eso Y tenemos aquí Un botón Que es el botón de Home Que normalmente Suele estar asociado Al Game Bar Suele estar asociado Al Game Bar Pero Yo en mi caso Como ya lo he Deshabilitado Dentro de Windows Y me está saliendo aquí Policidad Si le doy aquí Me sale directamente Una de las cosas Que te salvan la vida Que es El Steam Big Picture Que aquí ya podemos Más o menos Intentar acceder A la biblioteca Que tengamos instalada No tenemos instalados Muchos juegos Por aquí Pero Hay algunos Que más o menos Ya he podido probar Y he podido ver Si más o menos funciona En un principio Vamos a probar Por ejemplo Ikaruga Que Ikaruga Por cierto La primera vez Que lo intenté ejecutar No se ejecutó correctamente Voy a bajarle un poco El volumen Porque si no Se va a volver esto Una auténtica Una auténtica pasada Voy a bajarle mucho El volumen Cuando intenté ejecutarlo Por primera vez Me dio bastantes errores Principalmente Porque la relación De aspecto de la pantalla La relación De aspecto de la pantalla Es de 1280x800 Que es 16 décimas Entonces Eso significa Que si por ejemplo Vais con una biblioteca De Steam Que sincronice Las configuraciones Muy probablemente Os encontraréis Con que hay problemas Con algunos juegos Que hayáis jugado En otras plataformas Principalmente Porque normalmente Intentará Abrirlo con el Tal y como esté Entonces Vamos a darle aquí Para que veáis Como funciona No voy a jugar Estoy jugando Directamente mirando La pantalla De la cámara Así que Vamos a tener aquí No vais a ver El tipo más distro Del mundo jugando Más que nada Para que veáis Que por lo menos Lo que es el mando Funciona Como tiene que funcionar Y como podéis ver Más o menos Funciona bien Vamos a intentar Probar el resto De teclas Para que la veáis ¿Veis? Como podéis ver Vamos cambiando Vamos cambiando Y por lo menos Por lo que parece El gatillo funciona Cosa que Sorprendentemente Me había parecido Que no lo hacía Y ahora veréis Por qué Esto es para comprobar Para que veáis Que de normal Funciona Pero Os encontraréis Que hay algunos Juegos Donde no funciona Correctamente Como por ejemplo El Pathfinder Killmaker Que es una de las razones Para las cuales Me expandía A este A este modelo Principalmente Porque utiliza Un micro AMD Cosa que He de decir Que hacía 15 años Que no he utilizado Un AMD Esto es un Ryzen Creo que Es un Ryzen 3 Me parece Y es evidentemente Más potente Que esto De hecho Con esto El Pathfinder Killmaker Podría llegar a arrancar Está evidentemente Está con Por cierto Con el parche de traducción Del clan de LAN Carga bastante rápido Porque viene con una Con este Por ejemplo Viene con un Tera de MB Y lo vamos a dar a continuar Principalmente Porque vais a ver El error Inmediatamente O sea Funciona Pero Tiene algunos errores Por ejemplo Si intentamos Andar Que andamos con el stick Si intentamos Tira para Fijaos Que estoy ahora mismo Intentando tirar para abajo Y ahora estoy intentando parar Y no me deja O sea Tiene algunos problemas Y creo que tienen que ver Con que no detecta En este juego en concreto No detecta En los cambios de posición ¿Ves? Ahora mismo no lo puedo parar Esto me ha asesinado un poco Hasta que lo he probado Con otros juegos Y con otros juegos Ha funcionado Relativamente bien Ya salimos al escritorio Vale Perfecto He estado probando La Aldous Get Realmente La Aldous Get 3 Todavía no tiene Implementación de mando He probado con el Divinity Con el Divinity Funciona correctamente Vamos a probar con el Odyssey A pesar de que os diga Que hay que configurar el mando Es mentira Eso es precisamente Porque funciona esto Hasta con el Ubisoft Connect Te, te, te Hay que decir Que lo de los mandos Me ha fastidiado un poquito Principalmente Porque yo esperaba Una compatibilidad Casi a 100% En otro lugar En que hay juegos Donde me iba bastante mejor El mando El mando de este Que los mandos Que tenía aquí Y eso que estos mandos No tienen por ejemplo Click O sea Estos mandos Se pueden cliquear Y aquí ha pasado algo 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 no arrancado No, está arrancando Está arrancando No lo sé No sé si está arrancando Vamos a volver a darle Lo bueno de que sea táctil Es que puedo Darle directamente Vale Aviso para la salud Ya está Ya está arrancando Evidentemente no Como esto es un Tiene una gráfica integrada Que además se come parte De la RAM A pesar de que El aparato tiene 16 GB de RAM Tres de los GB de RAM Se van directamente A la gráfica Vamos a ver Si podemos Dar lo más rápido posible Por la hora No me estoy encontrando Grandes problemas Con el tema de la resolución Sorprendentemente Porque esperaba Tener bastantes más Veréis que cuando llega Os llega con La resolución De 1280 x 800 Además casi invertida He hecho Es 800 x 1280 Porque esto En realidad Se nota que es una pantalla Hecha para tablet Hecha para tablet Y lo que pasa Es que la voltean La voltean Mediante software Cosa que tampoco Es nada rara De hecho En esta Funcionaba exactamente igual Ya estamos Más o menos Acostumbrados A esas pequeñas sorpresas Estoy jugando Por cierto Se lo estáis preguntando Estoy jugando Con los TDP Con los que viene Y por cierto Ahora que lo pienso Creo que hay algo Que no he hecho bien Un segundo Voy a mostraros Como va a salir Al escritorio Y no No tengo el error De energía Puesto De hecho Voy a poner un poquito Más de iluminación Para que lo veáis Un poco más Para que lo veáis Un poco más brillante Estaba mirando Que no lo tuviera Bloqueado De hecho Una de las cosas Que se pueden hacer Es escritorio 1 Es escritorio 2 Donde está La Assassin's Creed Aquí Vale Las típicas cosas Es que es un PC Entonces le podemos Dar aquí a continuar Lo he puesto a gráficos medios Y con los frames limitados A 30 Principalmente porque No quiero Prefiero jugar Directamente con 30 Y no tener Un buy-bend de frames Y no tener Un buy-bend de frames De acuerdo Entonces Como podéis ver Aquí Si intentamos mover A nuestra Mistios No tenemos No tenemos el problema Que teníamos en el Pathfinder Game Maker Sino que podemos Prácticamente utilizarlo todo Recordad que esto Tiene gatillos Pero La verdad es que Incluso teniendo en cuenta Que tiene No sé si estáis Escuchando el vibración El motor Yo es una de esas cosas Que A ver Me gusta tenerlo en un mando La vibración Pero Directamente La consola Me parece un poco Sobrarse demasiado Ahora que lo estoy experimentando Y bueno Ya veis que Esto funciona Relativamente bien Así que vamos a darle Menos principal Y vamos a salir Y vais a ver Otro de los motivos Por los cuales lo tengo Que es El tema de retro La verdad es que No suelo No suelo tirar No suelo tirar demasiado De retro Bueno Miento Si que tiro de retro Realmente Porque tiro de bastante De God of Games Pero Principalmente Más que Más que arcades A lo que suelo Jugar A lo que suelo jugar Directamente Es A A aventuras gráficas Y aquí veréis Algunas cositas De las que tiene De las que tiene El tema Por cierto Se me ha quedado Esto aquí Cosa que es normal Pero bueno Vale Esto es The Dig Que es un juego Que funciona Bajo Scoop Virtual Machine Vale El problema Que tiene Scoop Virtual Machine Normalmente Es que para poder jugar Para poder acceder A los menús Hay que pulsar Las F Y esto no tiene F Entonces para esto Tenemos esta tecla Que es la tecla Del teclado en pantalla A mi me sorprendió Bastante ver Que el teclado en pantalla Es la del formato antiguo Y una vez que lo he experimentado Ahora entiendo por qué Porque con esto Puedes hacer combinaciones De teclas Por ejemplo Aquí no tenemos las F Pero le damos a Función Y ahora ya tenemos Las F Y podemos ver Que aquí detrás Ya tenemos ya Ya podemos tener el menú Y aquí ya nos encontramos Con el segundo problema Como podéis ver No tenemos ningún control A partir de aquí Ya no podemos jugar Ya nos tenemos que ir Al ratón Bluetooth O buscarnos Alguna solución La solución que hay Aparte de poder utilizar La táctil Que esto lo podríamos hacer Es el software Que habéis visto Al principio del vídeo Que es un software Que me compré Directamente en la tienda De Steam No estoy haciendo proselitismo Pero Y que creo que tengo En el escritorio Creo que tengo en el escritorio Vamos a ver Si podemos llegar al escritorio Que a veces Esto es un poco más complicado De lo que parece Escritorio 2 Vale Cataclish El Controller Companion Este es un programa Que nos permite Utilizar el Utilizar los sticks analógicos Como si fueran Como si fueran un ratón Y te permite En bastantes opciones De configuración Que si quieres Que los clics Los lleven los gatillos Que si quieres Que sean los botones Que si quieres Tecles de acceso rápido A determinadas cosas Con Steam A veces Da bastantes problemas Principalmente Porque Se va activando Y desactivando Todo el rato Pero ya veréis Que ahora Que con Dedic Va bastante mejor Ahora le damos A la función Vamos a la función F5 Función F5 No F4 F5 Mira Problema Inesperado Función Ahora Ahora le damos aquí A cargar Que yo lo tengo Asociado a los botones De aquí Pero esto se puede cambiar No hay problema Y aquí ya nos podemos Directamente A jugar a Dedic Si necesitamos Escribir algo en pantalla Podemos utilizar Directamente estas teclas O si es alguna cosa De texto Más o menos normal Podemos utilizar Por ejemplo Este stick Si lo pulsamos Tenemos por aquí Una especie de teclado Que podemos utilizar Que esto también Lo podemos utilizar fuera Si lo queréis Se puede utilizar directamente Si no queréis Liaros con el teclado táctil Podéis utilizarlo directamente Y esto funciona Ya más o menos Con normalidad Esto lo voy a poner Un poco de volumen Porque si no Como podéis ver Funciona perfectamente Y ahora si nos queremos salir Vamos a tener que volver a hacer El Función F5 Que es un poco boñazo Si Que no va a servir para todo También De hecho Hay que ser muy selectivo Con lo que vayáis a jugar Porque evidentemente Este truco Os sirve para cosas Como aventuras gráficas Y cosas que no utilicen Mucho el ratón Pero Luego vais a tener Un problema En caso de que Queráis jugar Con Juegos de estrategia Por ejemplo Juegos de estrategia Yo no le recomendaría Yo no le recomendaría Esta máquina Para nada Y esto en principio Sería prácticamente todo Tenemos algunos otros ejemplos Que os podría poner Por ejemplo Se podrían poner Provas de rendimiento Una de las cosas Con las cuales Lo publicitaban Era que era capaz De rejecutar el Cyberpunk Pero para el Cyberpunk Por cierto Voy a Voy a hacer otra cosa Que es ponerlo Directamente En rendimiento A tope Si está en tope De rendimiento Vale Perfecto Y vamos a poner El Cyberpunk Que es el momento Que todos estabais esperando Para que veáis Un poco Como funciona Vamos a intentar A ver si puedo Pasarlo lo más Rápidamente posible Esto prácticamente Es el tope De lo que puede Aceptar esta máquina Y eso que lo estoy Utilizando Evidentemente Lo he pasado abajo Y tal Porque a pesar de A pesar de todo Sigue teniendo problemas De rendimiento Bastante grandes Voy a ver si puedo Encontrar aquí Una partida Que se pueda cargar Bueno no Vamos a poner Directamente esto Para que veáis Como es un tiroteo Que los tiroteos Son un problema Principalmente porque Se me dan Bastante mal Y de hecho Aquí es donde El tema del rendimiento Hace que esto Que esto sufra No sé a cuántos frames Llega Realmente Porque no me he puesto A medirlo Pero yo calculo Que esto debe estar En sub 30 Además de que Encuentro de que Los analógicos En este juego En concreto Van muy duros Yo he jugado A cyberpunk Con mando Y era bastante Menos duro Que esto Van a matar Enseguida ¿Veis? Ya está y muerto Ha sido el mejor sitio Para probarlo La verdad Podemos darle Cargar partida Vamos a poner aquí Un sitio Un poco más Un poco más tranquilo Más que nada Porque también Haciendo las pruebas Me he vuelto loco A veces le he dado Me ponía tan nervioso Que le he llegado Hasta el botón de teclado Y te puedo asegurar Que te sale Que el botón de teclado En mitad de la pantalla Es un coñazo Una sugerencia Si alguien de Alguien que sea Que tenga el allaneo O que haya el software Del allaneo Sabe como funciona Estaría bien ¿Y qué coño crees? Tenéis un bot Modelo MT-0D-1-2 Se llama Cabeza Blanco ¿Eh? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo Que pagó a Brick Por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta Puedo hablar directamente Con Brick No Hablarás conmigo Soy tonto A su bar Sentaditos Como podéis ver Más o menos Para jugar Normal Se puede Lo único que pasa Es que con los shooters Esta pantalla Se vuelve Relativa El problema principal Yo creo que es el tamaño Además de pantalla La pantalla Mira Está mal adaptado Para ser jugado en móvil Esto está pensado Para jugarlo En una pantalla Bastante más grande Y vamos a salir de aquí Vamos por aquí algo No Mira aquí Y no voy a jugar a Cyberpunk Porque tenemos un gameplay completo Principalmente Y bueno Yo principalmente esto ¿Para qué lo voy a conseguir? Ha cascado Uy que raro Y mira que soy un defensor Perdón Pero no es nada No es nada sorprendente Que haya cascado Cyberpunk Y bueno Ya habéis visto un poco Como funciona Pensamientos No es una máquina barata Para nada De hecho Teniendo en cuenta Cómo están las cosas Con las importaciones chinas No recomiendo la compra Principalmente porque Te cascan más de 200 euros En aduanas Son más de 200 euros De aduanas Junto con el precio De la consola Es una consola Terriblemente cara Además de que tiene ciertas limitaciones Para los tipos de juegos Que puedes llegar a jugar Teniendo en cuenta Que Steam Deck Está a la vuelta de la esquina ¿Esto es una compra recomendable? No Principalmente porque A pesar de que Evidentemente Tiene Windows Y tiene cosas Que hacen que sea Que tenga bastante cara Y ojos Principalmente porque tiene Que tiene Bluetooth Tiene micrófono Tiene micrófono O sea que Se puede utilizar Más o menos para conferencias Y ese tipo de cosas No lo considero Que a día de hoy Yo considero Un artículo Prácticamente es un artículo de lujo Esto No me arrepiento De la compra Principalmente Porque Es lo que yo quería O sea No me ha llevado Una sorpresa Una sorpresa negativa Ni mucho menos A pesar de lo del Kingmaker Que sí que ha sido Una de esas cosas Que dices Uy Esto podría ir un poco mejor Ah por cierto Que se me había olvidado Una de las últimas cosas Un momentito Que esto si no recuerdo mal Creo que lo tenía asociado A la AX Vale Perfecto Sí Lo tengo asociado a la AX A ir al escritorio Podemos probar Por ejemplo Un Podemos probar Por ejemplo Un juego de NES Juego Opciones Esto sería Para poder jugar Por cierto Con 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 la mayor parte De los Con la mayor parte ¿Veis que se está volviendo loco El control del companion? Voy a Hacer la combinación Para desactivarlo Acabo Acabo de meter El Control disable Vale Esto ya me interesa más Para que funcione Con la mayor parte De los emuladores Vais a necesitar Que Vais a necesitar Que esté desactivado El control del companion De normal Os va a funcionar Prácticamente todo El control del companion Es simplemente una cosa Que es para cosas retro Y muy puntuales Vamos a darle A un jugador Este juego Por cierto Es infame Por lo difícil O sea Lo que habéis visto En Cyberpunk Vamos Parece un speedrun Comparado con lo que Vais a ver aquí Hay un episodio De landing video con nerd Directamente con este juego Así que Vamos a Uy por cierto No me está muy Ah vale Porque lo tengo Indirectamente puesto Con el paz Direccional Es un maravilloso juego Idealmente porque Si tocas las paredes Te mueres Si tocas los enemigos Te mueres Y como podéis ver Los enemigos aguantan Un montón Estoy sorprendido Creo que es lo más lejos Que me llegó del juego Ah ya me parecía Vamos a probar Por el otro lado Oh dios mio Tengo power apps Nunca había ido Por este lado Voy a intentar Que Uy casi Casi me desnuco No Ah y por cierto No puedo disparar Hacia atrás Pero bueno Creo que ya Ya os he enseñado Todo lo Ya os he enseñado Todo lo que había Que enseñar aquí Prácticamente Como podéis ver Esto se puede Por cierto Evidentemente esto Lo vendían con una base Y se puede colocar Y tiene Tres USB Este USB de aquí Por cierto Acepta DisplayPort Así que si tenéis Un dongle Que utilice DisplayPort Y tal Lo podéis utilizar O podéis conectarlo A una base Y utilizarlo Como un PC normal Lo que pasa es que Claro Hay portátiles Bastante más potentes Que esto Ya con gráficas Que como dios manda Que Evidentemente No necesitan tanto rollo Esto es principalmente Por un tema de portabilidad ¿Vale? Por cierto Portablemente Esto es un poco ladrillo Sé que Cuando hice el unboxing Dije Uy Más ligero De lo que yo esperaba Se empieza a sentir Bastante Bastante pesado En la mano El El tema De la refrigeración A pesar de que funciona De hecho No he llegado En ningún momento A tener las sensaciones Que tuve con esto Esto Cuando llegabas A estar Un cierto rato jugando Te quemaban las manos Aquí No es que no llegue a eso Pero Está diseñado De tal manera Que Directamente Estás muy alejado De De la zona De la zona Térmicamente De la zona Que técnicamente Te va a dar más problemas Que es esta zona de aquí Notas el calor Indudablemente Notas el ventilador Eso también Principalmente porque El ventilador Está casi Casi todo el rato Funcionando Llevamos ya Un buen rato de vídeo Y podéis ver Que la batería Más o menos Se ha ido resintiendo De todas maneras Ya iba con la batería Por eso te voy a quitar El controller companion Disable Ala Está intentando Uy Me ha hecho Al tabulador Maldito seas Maldito Estaba intentando Desactivarlo Vale Como podéis ver El controller companion Es un poco Tocapelotas Unos controller Es un poco Tocapelotas O sea Yo recomendaría Tenerlo solamente Cuando lo necesitéis Porque si no No sirve de gran cosa Y Con esto Yo creo que ya Más o menos Termino esta presentación Un poco Larga Y un poco Coñazo De Leia Neo Espero que os haya sido De utilidad Porque esto es prácticamente Primeras impresiones No es un vídeo muy elaborado La verdad Pero Con esto Evidentemente voy a poder jugar A cosas que normalmente No puedo jugar No puedo jugar en el portátil No puedo jugar en la cama Directamente Porque Muchas veces El tema de utilizar Mandos Es un poco Es un poco complicado A ver Puedes poner El portátil En una silla Al lado de la cama Pero Como que no es lo mismo ¿Sabes? Y bueno Esto ha sido De Leia Neo Yo creo que Cuando salga El Steam Deck Probablemente Esto será Prácticamente obsoleto Porque Steam Deck A pesar de que vaya Una distribución de Linux Se podrá jugar Con Windows Y estará bastante Más optimizado Sobre todo Para el tema De los problemas Además Tiene el tema Del control háptico Y estará un poco Más adaptado A pesar de que No será perfecto Porque ya no conocemos El Steam Mando Para poder jugar Con juegos Un poquito más clásicos Esta consola Por ejemplo Para jugar A juegos clásicos Iba bastante bien Por todo juegos De rol clásicos Y tal Que necesitaras Una introducción De tecla De vez en cuando Más o menos Se podía jugar Tú podías jugar Una IoT Beholder Con esto Sin demasiados problemas Y bueno Y esto es todo Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima